Ya, el calor, ¿verdad? Fuerte el calor. Y dije, bueno, liderazgo, posición y disposición. Esto fue enorme lo que ha pasado por mi mente desde que tengo este concepto de liderazgo, posición y disposición. Dios mío, pero me pone estos compromisos tan grandes porque esto es un compromiso, hablar de liderazgo. ¿Cuántas personas han liderado equipos de trabajo en esta área? ¿Equipos de trabajo de la universidad o del colegio? Levanten sus manos, sin pena. Y han sido jefes de equipos, puramente buenos. Y fíjate lo maravilloso que es todo esto, porque ser líder, ya Dios te dijo, tú eres un líder. Ya te lo dijo, dígame mamá, la líder de la casa. Mira, que yo no que sé qué más, pregúntele a su papá. Sí, papi, tienes razón. Y después ella hace lo que quiere. Claro, son líderes. Y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y puedo ofrecerles hoy un momento único con este tema que les voy a presentar. ¿Por qué? Porque tenemos una posición. ¿Qué pasó? No, no he estado ahí. No he estado allí. Tenemos una posición, pero realmente tenemos disposición. A veces sí, a veces no. Sí, sucede. Y hay tan importantes. Yo digo que una de las mayores estrellas conocidas en el mundo entero como líder ha sido Jesús. Él es la guía. Él es la orientación. La segunda diapositiva no lo quería decir. Ya está. Fíjate que aquí yo pude lograr, yo creo que con asertividad, Nini, con creatividad innovadora, un líder logrará más seguidores. Hay dos palabras, creatividad innovadora, dos palabras claves, porque la creatividad es sagrada. La creatividad viene de Dios. Fíjate que aquí se teje todo, lo que entra por la vista y lo que entra por los oídos. Pero, ¿cómo lo vamos a digerir? A veces, tergiversamos las informaciones. No sé si han escuchado la clínica del rumor. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado la clínica del rumor? Que nos llega un mensaje y al final no es nada de lo que se dijo. Gracias. Exacto. Como era un poco mejor, ¿dónde está? Un poquito más, hacia abajo, hacia abajo. Ahí, súbela, súbela, súbela. Allí, 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 allí. Allí, allí, allí está bien. Déjala allí. Esa creatividad nos va a permitir dentro del grupo los cambios, los constantes cambios, porque si ustedes se dan cuenta, todo va más deprisa. Y eso lo dispuso Dios. El planeta inclusive se movió. Un eje se movió. Y todos los días son más cortos. Dios mío, ¿qué hago? Innovar con creatividad los equipos. ¿Pueden cambiarlo? Tengo tantas informaciones porque realmente un líder tiene la oportunidad de conciliar, de concretar, de innovar, de exhortar. El líder y su disposición. Alguien tiene lo que tú quieres. Alguien sabe lo que tú todavía no conoces. Fíjate que pasamos por muchas situaciones y pasamos a ser personas con una expresión muy negativa. Tan negativa porque sencillamente este concepto lo manejo yo de esta manera o yo lo manejo como aquel. Pero fíjate que el conocimiento es tan bueno que no podemos decir, no estoy de acuerdo con lo que tú piensas. No, eso es grave. Eso no se hace, eso se escucha. En este caso, como líderes, muchachos, jóvenes, niños, hermosos, podemos decir, a ese pensamiento yo le sumo él para mejorar lo que tú estás diciendo. Vamos a añadir, hay personas que tienen esa cualidad, de repente de sumar al equipo, porque no vamos a dividir, porque no vamos a llegar a ninguna parte. Y fíjate, y sigo insistiendo, alguien tiene lo que tú quieres y alguien sabe lo que tú todavía no conoces. Este es un ecosistema tan particular. Fíjate que la administración fue inspirada en la naturaleza. ¿Se imagina usted? Porque está tan organizada, la naturaleza está bien hecha, que partió la administración de la naturaleza. Y nosotros decimos, Dios mío, pero fíjate como el hombre ha venido a perturbar la naturaleza. ¿Qué hay en ese pensamiento? Hay maldad, hay egoísmo, hay ambición desmedida. Y en ese caso, ¿verdad? Dentro de los equipos nuestros, tenemos que estar encima del equipo de trabajo. Hablándoles, enseñándoles, dirigiéndoles, ordenándoles. Ahora me pongo en mi lugar de parte del equipo. Yo tengo que tener escucha activa y visión activa para no perderme de nada. Y entonces, identificarme con lo que mi líder me dice. El líder me dice. Necesitamos un cobrador, necesitamos un conciliador, necesitamos un expositor, necesitamos el que limpia el área. Más a la... esto está buenísimo y entro en esa actividad de prepararme para poder servir fíjate lo grandioso de Jesús Él fue acompañado por ejemplo de Pedro, Jacobo, Juan, Mateo los hijos de Zebedeo y de Judas todos los discípulos y todos los miembros del equipo son diferentes y todos los aceptó discriminar no es la idea no, no podemos discriminar ni siquiera tampoco el agresivo porque ese es nuestro trabajo como líderes Dios amó a todos y tenía que aceptar a Judas porque se tenía que cumplir la palabra y había que, tenía que tener uno allí en el equipo que fuera ambicioso de la plata mira, vale, para que nos informe mire, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿cuánto me voy a vender? yo puedo vender a Jesús pero tenía que cumplirse en la palabra ¿sí o no? entonces está en nuestra ley apropiarnos de ese mensaje me siento como corto aquí con la cuestión de la amarrada de leer la información y ese es el momento ¿qué pasa? ¿puedes pasar la diapositiva? ¿qué te quedó un cambio? era para la foto bueno, la pueden seguir en mis redes sociales octavio.ler.com y ahí vamos a interactuar para manejar una clase mejor el proceso de liderazgo y la designación este es el proceso más importante de nosotros como parte de un equipo aceptar la corrección aceptar el cargo y la posición como líderes entender que fuimos designados para eso es tan importante entender el trabajo que fíjate que Dios desde antes ya nos tenía para ese juego entonces Jesús les dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en poste de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame hay personas que se ocupan de la cruz de otro cuántas personas no se ocupan de la cruz de otro no viven su propia vida y esto está si me equivoco dime que estoy equivocado esto está en todas las organizaciones en todos los gremios entonces no hacemos crecer la organización pateamos nuestra cobertura es una bendición tener una cobertura así trabajemos en el hospital así trabajemos en la escuelita claramatos así trabajes en Lipas donde estés hay que dignificar el lugar porque es una bendición el hecho de que tú estés aquí amigos invitados yo hoy estoy sumamente feliz de tenerlos aquí en este momento porque estoy compartiendo con ustedes un conocimiento mío hace un momento se habló de la experiencia de verdad de verdad que la experiencia marca la diferencia en cada quien porque el que sabe no se enreda y el que sabe comparte uno de mis primeros entrenadores en materia de producción eso fue en Barquisimeto del equipo de la escuela de Enrique Hoffman una vez que terminé el entrenamiento como locutor y productor me dijo Octavio no digas lo que sabes yo escuché yo lo que sé si yo voy a ser productor nada más enseñando a una gente que es hábito de la información la gente entiende y te agarra el secreto hay que estar pila hay que estar hábido hay que estar dispuesto a aprender ok una pregunta este grupo va a responder si me gusta este grupo va a responder no me gusta se ponen del pie pero el si me gusta con alegría y el no me gusta con rechazo sobre sus pies este es tu nombre eso es con alegría con alegría y con alegría están felices con este entrenamiento de hoy si me gusta con más alegría están felices con este entrenamiento de hoy si me gusta la pregunta la pregunta para ustedes ¿estás practicando? con rechazo exacto depende como pregunta la pregunta para ustedes incorpórense en esa persona que lo guía todo como personas como personas que no les gusta ¿les gusta o no les gusta este entrenamiento de hoy? con más fuerza ¿les gusta o no les gusta este entrenamiento de hoy? no el ser humano tiene capacidad de caracterizar pero la caracterización también es importante en el momento de atención en el momento de servir porque alguien dijo el cliente siempre tiene razón pero todo el tiempo no la tiene entonces en ese momento nos caracterizamos que no me parece el caso de la mochila de real que reflejó Angie excelente cuántas personas que están en un puesto en una oficina no pasan trabajo con clientes que realmente dejan mucho que desear pero hay que tener carácter personalidad y apropiarse del tema liderazgo posición y disposición pásame la la paciencia muy importante un don maravilloso que debemos almacenar una carrera y un proceso imaginemos a los competidores a los deportistas ellos se preparan ellos se organizan ellos rompen récords por un triunfo por un trofeo olvidándose de repente de su corazón hay algunos que si se apropian pero el líder también con una competencia debe mejorar su corazón dignificando su corazón con el servicio un líder debe estar conectado directamente con Dios constantemente en mi vida personal años trabajando con los medios de comunicación Dios me permitió estar dentro de grupos de trabajo aprendiendo de cada uno de ellos y en ese transitar amigos invitados yo comencé a visitar las iglesias cristianas porque mis hermanos son cristianos Greta y Carlos Julio sobre todo empecé a visitar en ese proceso también seguí estudiando seguí estudiando seguí entendiendo estudié planificación de empresas agropecuarias hice un técnico medio de publicidad fui conociendo muchas muchas caras de la vida Dios me permitió también hacer una maestría pero nada de esto me completaba hasta que empecé y llegué a una iglesia llegué a la iglesia de la pastora Elba Luz del Mundo Misión 2 y me conecté con esa gente yo digo que Dios siempre tiene estrategias porque cuando llego a esa iglesia vi cantidad de líderes trabajando en esa organización es una iglesia como de 400 personas pero le llega mucha gente del entorno ¿por qué me conecto? porque ahí funciona una fundación de personas en situación de calle que nadie adquiere nadie adquiere ¿quién se va a llevar un loco para su casa? uno busca la manera de sacar el loco y la hay echado no salía en un autobús porque si tú quieres entender cómo trabajar para mí en mi radio te invito para una campaña ¿será que es avispado? bueno pastora también le digo yo y me monto en el autobús me monto recorrí como 19 o 20 barrios en una semana porque eso fue en cadena y en ese proceso de captación de almas para Cristo vi cómo de una manera tan sobrenatural tenía su equipo de trabajo y había gente con necesidad personas con problemas y los montaban en el autobús y se los llevaban ¿tú te querías ir con Cristo? ¿te querías ir conmigo? allá vas a tener comida ya te voy a bañar te voy a afectar te voy a cambiar la ropa y los montó los montaba eso fue un proceso maravilloso para mí entrar a una iglesia que tuviera esa cantidad de líderes trabajarlos orientarlos reprenderles a esos espíritus y veía las transformaciones el conocimiento para mi creció de tener de tener la paz de tener la calma de tener la paciencia de aceptar al ser humano tal y como es de escuchar de sus opiniones y después mira chico ve acá ¿por qué tú no hablas con ese y te das un curso? ay Dios yo tuve que pedirle a Dios direcciones para poder entrar en contacto con ellos ¿qué pasó? pude lograr conectar con ese tipo de personas todo es un proceso todo es un proceso amigos les estoy contando esto pero el trasfondo de todo esto es demasiado extraordinario ni ni conoce esa historia de esta señora y ese trabajo que se viene haciendo y en este proceso mío de seguir me puso a trabajar con empresas y me llama necesitamos que le des un entrenamiento de ventas y de comunicación efectiva a la organización Tinito en Tigre Tinito Valle de la Pascua 47 personas donde habían despachadores donde habían los choferes de las gandolas administrativos y líderes no es fácil no es fácil cuando tú no estás preparado pero yo venía preparado bueno Octavio estamos confiando en Dios y en ti Dios mío el compromiso yo lo que vamos a dar con el conocimiento que uno alcanza en el trato con la gente uno no puede perder tiempo uno tiene que tener la gente para conocerla y no por perder tiempo conozca con quien anda descubra su geografía humana su geografía de sentimientos esa parte tan interna conozcala porque si no usted no puede ayudar a ese ser humano a transformarse mira Dios nos ofrece tantas oportunidades que después tú pasas a ser inolvidable esa gente el resultado fue maravilloso me llamaron Octavio estamos felices las ventas se multiplicaron hay armonía en el grupo muchachos ¿cómo es que se llama? David y fíjate alientan inspiran y motivan porque tú le tiendes la mano tú le dices tú puedes porque te ven trabajando porque ves cómo la gente se mueve cuando tú conectas con ellos eso los inspira y motivar porque seguimos en esto ¿ok? la diapositiva dar el corazón antes de pedir la mano es lo que te estoy hablando tú invitas o tú motivas o alguien te llama porque he tenido la bendición de que me han llamado para trabajar a grupos numerados aquí hay parte de mis alumnos hay muchos bueno faltaron algunos que han tenido esa experiencia porque para poder pedir la mano para poder dar el corazón antes tenemos que pedir la mano porque yo le digo a ella mira vamos a casarnos chico tú te vas a casar conmigo si tú siquiera me has enamorado ya por allí nosotros estamos empezando entonces vamos a ganarnos el corazón de nuestros semejantes sin competencia sin egoísmo sin crítica simplemente quiero escucharte porque yo no sé cómo eres tú entonces cómo puedo decir pero ¿por qué tú caminas así? ¿por qué tú pones así? no claro que es como es somos una marca nuestra huella de alquilar es distinta en todos y mira son tantos detalles que tenemos para nosotros entender aprender y avanzar que a veces nos quedamos como que cortos ¿no? en los mensajes pero es mucho lo que podemos lograr y mucho cuando empezamos a conocer el corazón de la gente gana del corazón de tus semejantes y después pide acompáñame encárgate de tu cruz aprende de lo que te doy y vamos a ayudar a más personas escribir hablar no es fácil entonces hay que cuidar las puertas de nuestro entendimiento cuidar lo que vemos y cuidarnos de lo que escuchamos y si escuchamos nosotros tenemos que filtrar para no hacernos daño a veces que nos hace daño a mí nosotros es lo que hay otra persona vamos a decir dijo esto y se empezó así pero eso es lo que quiso decir fue aquello y ahí comienza la matada las mentiras dichas tantas veces se convierten en verdades y de verdad que acaban con un ser humano conozco casos de hermanos que han luchado por una mentira luchan con revólver en manos a las que se han escapado y han matado a su madre por un chiste por una mentira por una maldad y nosotros no nos escapamos de eso porque cada familia tiene un caso cada familia tiene un caso y tú sabes que es grave trabajar el problema familiar es fuerte es fuerte pero no sea milagre porque si usted se ha hablado de Dios y usted le deja el problema a Dios insistiendo perseverando y resistiendo usted lo logra insistir resistir perseverar en el problema nosotros lo alcanzamos fíjate que interesante la fórmula de la doble millas quien la ha escuchado la han escuchado la fórmula de la doble milla tu deber cuando te dicen mira tienes que ayudarte llevan una milla en tu corazón tiene que estar no yo lo voy a llevar dos millas porque no se que pase pero hay que hacerlo en el corazón y tú sabes quién te va a dar la provisión y la respuesta de eso de la del altísimo es que Dios existe ¿cuántos están claros de que Dios existe? está vivo pero no lo veo pero está vivo les tengo una buena información los milagros se están dando todos los días si alguien lo está entendiendo que pida desde su corazón la solución al problema que tiene en la casa y eso se va a solucionar de alguna manera en un tiempo preciso Dios mío yo no sé qué está pasando aquí pero algo muy grande está pasando en este ambiente en esta atmósfera que la gente está conectada con este mensaje vamos a dar un gloria a Dios gloria a Dios no se sintió gloria a Dios gloria a Dios con fuerza porque lo vamos a alcanzar lo vamos a lograr ¿cuánto me queda? ¿yo antes? 50 segundos vamos a pedirlo con amor vamos a pedirlo con fe y lo vamos a alcanzar este hombre está aquí John Quincy Adams me llamó mucho la atención este es el año de la espera fue el sexto presidente de los Estados Unidos él fue diplomático fue estadista entre tantas otras mira su pensamiento si tus acciones inspiran a otros a soñar más más o menos con lo que yo empecé aprender más hacer más y convertirse más en algo más entonces eres un líder vamos a empezar a practicar para inspirar para motivar para lograr aquello que dice mira si trabaja con este líder trabaja con esta persona para alcanzarlo y lo vamos a lograr ya estamos cerrando con este mensaje pasamos a la próxima diapositiva ¿dónde está muchachos? David el sexto presidente de los Estados Unidos John Quincy Adams y el pensamiento me encantó fíjate que fue hace siglos y está tan actual el pensamiento a los días que resulta maravilloso si tus acciones se inspiran a otros a soñar más a aprender más a hacer más y a convertirse en algo más entonces eres un líder vamos a hacerlo con amor con acción con alegría pero también con esa entereza de poder lograr las cosas Berta que bueno conocerte yo tenía años sabiendo de Berta pero no no la había podido de bienvenida aquí un abrazo Raul Lima bienvenido Estefanía Yolimar toda esta gente que está viendo todos ustedes Carlos Belides César Lorena Ruiz bienvenida ¿Qué pasa? ¿La diapositiva no pasa? No hay más cerramos con este pensamiento entonces fíjate que quería seguir quedando a la cruzada y les invito a conectarse con el entorno a declarar victorias y a captar en el nombre de Dios gracias bendito el presentador gracias por los aplausos por el gusto gracias Gracias.